La crisis política en el Reino Unido, doctor Fernando, usted ya lo anunciaba hace unos minutos en los titulares. Dentro de poco se espera la dimisión del primer ministro Boris Johnson, quien no aguantó, doctor Fernando, la presión de que más de 50 miembros de su gobierno hubiesen renunciado como protesta a su gestión y por el escándalo que hubo hace unos meses por esta fiesta organizada en Downing Street, que es la residencia oficial del primer ministro, en medio de las más fuertes restricciones por la pandemia del COVID-19. Doctor Fernando, Boris Johnson ya había superado una moción de censura en el Parlamento a principios del pasado mes de junio, pero a pesar de librarse de ella quedó muy golpeado, pues un gran número de los parlamentarios conservadores habrían votado por sacarlo del cargo. Al parecer sus compañeros del Partido Conservador no quedaron contentos con el resultado de esta moción de censura, doctor Fernando, y comenzaron a renunciar en bandada a sus puestos en el gobierno. Un total de 57 renuncias han sido el detonante para la posible o la eminente salida de Boris Johnson. Seis corresponden a miembros del Consejo de Ministros, 22 secretarios de Estado, 22 secretarios parlamentarios, cuatro enviados de comercio y tres vicepresidentes del Partido Conservador. Dentro de esos seis ministros que ya renunciaron se encuentran ministros claves como el de Economía, Rishi Sunak, y el de Salud, doctor Fernando, Zahid Javid, que fueron los primeros que abandonaron sus puestos y pidieron la renuncia de Johnson. Pese a esa avalancha de renuncias y esa presión del Partido Conservador, hasta las últimas horas de ayer miércoles, Boris Johnson no tenía intención de dejar su cargo, doctor Fernando, incluso había dicho frente al Parlamento que seguiría el frente del Ejecutivo, argumentaba que su amplia victoria en el 2019, esa amplia victoria electoral en el 2019, lo impulsaba a querer seguir cumpliendo con su programa de gobierno. Sin embargo, desde mitad de esta mañana aquí en Europa, varios medios de comunicación han hablado incluso de que Johnson ya tiene lista su carta de renuncia. El primer vicepresidente del Partido Conservador, el vicepresidente del Partido Conservador, Justin Tullinson, que además es muy cercano a Boris Johnson, ha dicho que su dimisión es inevitable, doctor Fernando, y además hace un llamado al partido para que se mantenga unido en medio de esta crisis, con lo que sería esta renuncia de Boris Johnson, los diputados del Partido Conservador comienzan un proceso interno para escoger a ese primer ministro de facto que no está obligado a convocar elecciones anticipadas, doctor Fernando, pero tendría el poder de hacerlo. Vamos a esperar. Se dice aquí en España y en medios europeos que dentro de muy poquito Boris Johnson se dirigiría al Parlamento Británico para renunciar a su cargo como primer ministro. Es inevitable, es una crisis interna del Partido Conservador de unas proporciones enormes. Parece inevitable la salida de Boris Johnson, que ha sido un ministro muy eficaz en muchas cosas, pero pues que lamentablemente dentro de la dinámica política se ha ubicado ahora en una posición imposible de mantener. Gracias. 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 Gracias.